En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos como los agricultores y agricultoras del Valle de Zapoñe están, trabajan día con día. Ahorita están en la recolección del respectivo zacate, zacate para el respectivo silo, ahí vemos. Aquí vemos como trabaja el régimen de tractor Zonalica 60RX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos el régimen del motor Zonalica 60RX… Los hemos venido para la parte frontal del tractor para observar cómo se oye el caballaje que desarrolla y que consume la picadora al motor. Los hemos venido para la picadora al motor. Vemos que los agricultores están recolectando lo que es el respectivo zacate del campo agrícola para luego llevarlo a un establo donde consume el ganado. Realmente los agricultores y agricultoras son dignos de felicitar que trabajan día con día ejecutando esa labor de campo. Una y mil bendiciones para todos y todas.